¡Animadnos mucho, 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 mucho! ¡Yeah! ¡Let's go, B-Trek! ¡Engrito, próximo, She's in the favor, looking for the good stuff Hey! Oh! Looking for the good stuff Looking for the good stuff Looking for the good stuff Hi, yeah! Looking for the good stuff Tighten up all your bad stuff Looking for the good stuff Tighten up all your bad stuff Looking for the good stuff Oh! Oh! Tighten up all your bad stuff Three, two, one Oh! Yeah! Sing it, sing it! Sing it, sing it! Sing it, sing it! Woo! She keeps it all She's gone Everybody in love Yeah! Yeah! Sing it, sing it She's gone Woo! Yeah! Aye, 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 aye Ha, ha, ha Woo! Be, 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 be! I like that I like that I like that Yeah! 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 Okay, okay, okay! Okay, okay, okay! Esto, esto está siendo muy guapo, eh Muchas gracias por este show guapo Que acabamos de ver aquí Come on my churches Votamos a la de 3 2 1 Yeah! Woo! Buenísimo, el aplauso para Miggy Piggy Y con hacha estupendamente bien Y es ganador oficial de la categoría King! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!